abrir el juego, la pantalla de comedios.com y el canal de YouTube, porque ya están sentados en el estudio. Ella es Carolina Prada y él es el doctor Cristian Zaninovich. Bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muchas gracias. Ellos tienen la clínica Depth. Exacto. Sí, Depth. Es en Nordelta. San Isidro y Palermo, tenemos tres sedes. ¡Hala! Pero la última fue como la que revolucionó todo, porque fue ahora. Sí, ahora abrimos en Nordelta, que sería como la sede central. Bien, bien, bien. ¿Qué se hace en Depth? Y acá que cuente Cristian, que es el especialista, que es el cirujano plástico. Ah, cirujano plástico. Bueno, lo que hacemos es, bueno, hacemos todas las consultas de lo que son cirugías plásticas, estéticas y reparadoras. Y también algunas de las otras clínicas, como por ejemplo San Isidro y Palermo, están enfocadas también a los tratamientos estéticos, a la toxina botulínica, a las sustancias de reseno. Pero lo principal es, gira en torno a la cirugía mamaria. Bien, bien. Esas cicatrices, ¿no? Que quedan y hay que trabajarlas o ese trabajo. Sí, también los implantes mamarios, cirugías de Péxia. Implantes mamarios. ¿Qué se está pidiendo ahora? Ahora hay como una fuerte tendencia a volver a lo natural, a lo más armonioso, a lo natural en una concepción como más argentinizada de lo que es la naturalidad de las mamas, con volúmenes como más pequeños, que queden como más a tono al cuerpo. Una versión más humana, ¿no? Exactamente. Más natural. Sí, sí. Hay diferentes concepciones y eso tiene que ver con la concepción cultural de lo que uno habla como natural y de lo que habla como, digamos, exagerado. Y eso varía de país a país. Era otra época, ¿no? También, ¿no? Me imagino los noventas, Carlos Saúl, ¿no? Exactamente. Era todo un exceso. Era todo un exceso. Hoy, digamos que el estigma que podría generar una cirugía plástica está mal visto. Hoy, o sea, las cirugías tienden a ser con resultados mucho más armoniosos y mucho más naturales. Y de eso se trata. Ahí estamos viendo toda la, digamos, esta corriente joven y nueva que hay en la cirugía plástica. Hay como un nuevo paradigma, ¿no? En esto vos decís que se busca algo más armónico, algo más natural. ¿Por qué antes eran todas iguales? No sé, ¿por qué buscaban cuando se hacían todas las cosas iguales? Las caras iguales. Caras iguales, ¿no? Eran todos iguales, sí. Eran todos iguales, ¿no? Había como una cierta como estandarización en las técnicas. Sí. Y hoy las técnicas, si bien están estandarizadas, se adaptan a cada paciente. Entonces, hoy lo que ofrecemos es la mejor versión del paciente. Guau. Y además adaptado, me gustó esa frase, ¿no? Que la dijiste así al pasar, adaptada a cada paciente. Exactamente. Porque venimos de todas caras estandarizadas y él, sin embargo, dijo cada paciente tiene su tratamiento. Nuestro enfoque es eso, que cada paciente sea único y respetar, digamos, lo que el paciente quiere y también irlo llevando también a lo que le queda mejor a ese paciente, ¿no? Claro, claro. Y no, digamos, no hacer desastres como se hacía en la época de los noventas. Bueno, coincidimos ahí, ¿no? Sí. Que parecía todo una máquina de sacar, tipo, intensamente, ¿viste? Totalmente. Un día de la montinita, uno igual que el otro, que habla una cosa así natural de una película de dibujito, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es invertir? Lo decía fuera del aire, me animo a decirlo al aire. ¿Cómo es invertir, apostar por el país? Primero, mis felicitaciones, ¿no? En una época de tanta argentidumbre, ¿no? Una mezcla argentina con incertidumbre. Bueno, veníamos de un cierto know-how de lo que íbamos a hacer y, bueno, así comenzamos y así nos asociamos y así empezamos a trabajar juntos. Yo venía de trabajar muchos años en otro lugar, Caro, con el know-how de haber abierto también otra clínica previamente. Y, bueno, y de esta manera nos fusionamos con el conocimiento de los dos. Claro. Sumaron. Totalmente. Sumaron. Y, Caro, ¿y cómo le estás yendo ahora? Y ahora, digamos, tenemos como estamos bastante estables en el número de cirugías y de consultas. También apuntamos un segmento de la población, digamos, que tal vez no está impactado tanto con la realidad actual. Entonces, lo que nosotros podamos decir de cómo nos va tampoco refleja la realidad del país. Igual, digamos, como todo emprendimiento, estamos empezando a poquito. Digamos, empezamos primero con San Isidro alquilando un consultorio. Después decidimos abrir nuestro propio consultorio en Nordelta y ahí hicimos como la inversión más fuerte. Bueno, pero la locación geográfica también está muy bien localizada y buscada, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Viví en Villurquiza y en Caballito. Claro. Me parece que están buscando justamente ese público, ¿no? Sí, Cristian ya venía de trabajar en esa zona. Yo también vivo en esa zona. Yo tengo otro consultorio en Palermo de dermatología. Entonces, es como que sabemos más o menos en cuáles son las zonas que, digamos, tienen mayor demanda. Y realmente, en este país igual mucho no pensamos en retornos de inversión y todo eso, porque si te la pones a pensar dos veces, tal vez no terminas arrancando nunca. Te tiraste la pileta, va. Sí. Bien. Yo lo dejo segura, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo está el agua? Muy bien. Muy bien. ¿Ya te tiró la pileta? Escúchame, fría, todo. Hemos avanzado un montón, o sea, nos hemos puesto como muchos objetivos a corto, mediano y largo plazo y la verdad que lo hemos comenzado a cumplir casi a rajatabla. Hablaste de la cirugía mamaria. ¿Cuál es el perfil en general, abriendo de mujeres? Y creo que también hay un segmento de hombres. Pero bueno, empecemos por esto. ¿Cuál es el perfil que buscaría DEPT? Hoy es una cirugía mamaria de recuperación rápida, una cirugía mamaria en la cual vamos a cirugía segura, a incisiones mínimas, cicatrices que sean poco visibles, más escondidas, a volúmenes no tan llamativos, a evaluar cada paciente. ¿Y edades? Las edades varían mucho. O sea, siempre operamos pacientes mayores de edad, eso es así siempre. Y nuestro promedio quizás está entre los 30 y los 35 años, pero tenemos pacientes desde los 25, 26 años hasta, no sé, 60, 65, seguro. Ah, de todo. Y tenés el público de pacientes que prefieren tener hijos primero y después operarse, y hay pacientes que se operan antes de tener hijos. Sí, eso te iba a decir. Hay como una tendencia además a, bueno, me casé y no quiero tener hijos, entonces priorizo la carrera. Son como una generación que busca este tipo de vida. Bueno, bueno, me capacité tanto tiempo, me junto, por poner una palabra, por casamiento, llamarlo como uniones, pero buscan eso también, ¿no? Como que no es solamente ustedes, hay como una tendencia en la sociedad a buscar esto, primero yo, primero la persona, primero mi carrera. Hoy, o sea, hoy todo está en la idea y el objetivo de poner a la mujer en el centro de esto también, ¿no? De lo que es incluso la cirugía plástica estética. Entonces, creo que la mujer hoy, al tener que salir a trabajar y no tener tantos días de baja, o tener que estar a ausentarse por mucho tiempo, ya sea de la escolaridad de los hijos o de su propio trabajo, necesitamos generar una cirugía que se adapte a las necesidades de una mujer completamente actual, ¿no? Claro. Gracias a Dios, ¿no? Se cambió todo ese panorama. No, ahora las cirugías son ambulatorias, ya, digamos, a las 24 horas puede retomar actividad habitual, o sea, se puede, ya no necesitan parar como antes, que por ahí no se podía manejar por semanas o no podían hacer actividad física, ahora todo es mucho más rápida la recuperación. ¿Y cómo se logra eso? Con incisiones, con incisiones. Ah, lo dijiste. Exacto, con incisiones más pequeñas, eligiendo los volúmenes correctos, en el caso de los implantes mamarios. Y eligiendo cuáles son los pacientes que realmente son candidatas para este tipo de cirugía y cuáles no. Volvemos a esto de lo individualizado. Totalmente. Cada paciente siempre es un mundo, sí. Es un tratamiento, claramente, o sea, lo que hacemos es un tratamiento completamente específico para el paciente. Y hablaste mucho de mujeres, pero sin embargo sé que la parte huomo, ¿a quién se le ocurrió la parte de huomo? A los dos. A los dos. Bueno, quiero a los dos que me hablen. ¿Por qué Carolina hoy un hombre y qué es lo que se hace tiene que ir a DEP? Yo lo vi como un posicionamiento de marketing, porque lo que yo vi es que hay como una necesidad insatisfecha, que las clínicas, si bien muchas atienden hombres, no tienen un segmento exclusivo donde el hombre no tiene que ir a esperar en la sala de espera. Por ahí con tres mujeres más, que una consulta por la mamá, la otra por la nariz, y el señor ahí sentado por ahí es un poco incómodo. Entonces, lo que yo le planteé a Cristian es, bueno, pero ¿por qué no dedicamos un día exclusivamente a si el hombre se siente cómodo en la sala de espera, no tiene que cruzarse con otras mujeres? Entonces, le generamos como un ambiente bien masculino donde el hombre, ahora últimamente los hombres hacen bastante más cosas que las mujeres. Yo creo que hoy están bastante interesados en el botox, hasta se ponen un poquito de boca, el pelo, el cosito, siempre están como muy pendientes de la estética. Entonces, lo que yo le planteé es más como una estrategia de marketing y él es como que diseñó todos los tratamientos disponibles. ¿Y qué día vamos? Digo, ¿qué día es? Bueno, son los días, generalmente son los días martes, son los días específicos para los hombres, donde los hombres van a la consulta y en este caso obviamente pueden ir acompañados, pero es el hombre el que tiene el foco de la consulta, ¿está? Y es como para perder un poco el miedo y desmitificar un poco hoy la lipoaspiración, la cirugía de párpados y la rinoplastía, son los tres principales tratamientos. ¿Qué es? Pará, 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 traducime, porque te la estaba mirando la panza, a ver si aparece el subtitulado. Lipoaspiración y párpados, ¿qué hago? La extracción de grasa en sectores de adiposidad localizada. Bien. Con respecto a la cirugía. Los salvavidas, decimos. Exactamente. Se mira, toda la gente en este momento se está mirando. ¿Te das cuenta? Toda la gente está tocando en la casa diciendo, a ver, ¿será esto? ¡Che, gordo! Bien, y después tenemos, bueno, la cirugía de párpados, que tiene que ver con las bolsas de los párpados o el excedente de piel del párpado superior, y la rinoplastía, que es una cirugía que lo que tiende es a modificar en forma natural los rasgos de la nariz y armonizarla con el resto del rostro. Wow, todo eso se pide hoy. Esas son las cirugías más pedidas, e incluso Argentina tiene este posicionamiento en estos tres procedimientos, estadísticas internacionales. Bueno, acá trabaja con nosotros el doctor Carlos Napoli, que es odontólogo, y se habla mucho del viaje para la operación. Y me parece que podemos unir estos dos mundos, porque la gente va, y no es que va a hacérselo gratis al Estado, no, 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 viaja porque sabe que tiene profesionales de primer nivel, en este caso los de ustedes, y cada vez es más, ¿no? Sí, el turismo estético, nosotros sí estamos diseñando un segmento de turismo estético como para, digamos, hacer una fusión entre lo que es el tratamiento, la cirugía estética, y tenemos un país divino, entonces combinar ambas cosas, ¿no? Que tengan un poquito de Mendoza, un poquito de Salta, que elijan según el destino, y que de paso vuelvan renovados a su país de origen. Para, 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 que me gustó. Está mezclado ir a una bodega, por ejemplo, con hacerme el tratamiento, y después sigo de... no te puedo creer. Sí, entonces, de paso... Y todo lo consiguen ustedes. Sí. Claro, todo, en un paquete. Sí, estamos armando esa división de turismo estético, donde, digamos, pueden justificar la ausencia de su país de origen, como diciendo, me fui de vacaciones, y después vuelven sin el rollito. Me picó una avispa. Claro. Era, ¿no? Famoso. Sí. Me picó una avispa. Y hoy también tenemos pacientes que son argentinos que viven en el exterior y que vienen a hacerse tratamientos a Argentina. O sea, muchos argentinos que viven en el exterior optan por Argentina, por las calidades de los médicos y por la calidad de la atención. O sea, eso no se ha perdido. Claro. Hay pacientes que aún viviendo en Europa, en Estados Unidos, o en otros países, optan por seguir viniendo a Buenos Aires para atenderse, hacerse no solo tratamientos de cirugía plástica, sino todo en general. Y en base a costos, hablaste de argentino, comparado con el mundo. ¿Cómo venimos? Comparado con el mundo, pueden hacerse la vacación y el tratamiento por el mismo precio que se hacen solo las cirugías. Son mucho más costosas. En otros países son mucho más costosas. Sí. Wow. O sea, conviene acá. Conviene. Conviene venir. Y de paso todo. Hago el vino, el tren a las nubes. Sí, sí. Tampoco se pueden agitar demasiado. Tampoco lo vas a subir al gomón en la catarata, que está recién operado. Es verdad que cuidarlo. Bueno, lo hago antes. Puede ser, sí. Si quieres subirse al gomón, que vengan antes, se operen y después se vayan a tomar el vino. Hay ciertos recaudos a tomar en cuenta. Sí, tal cual. En el atuel lo hacía. Me gustó eso. ¿Qué recaudos tengo que tener para tomar en cuenta? Viste que yo los escucho. Y digo, aprendo. ¿Qué recaudos tengo que tener? ¿Qué tabúes tengo que sacarme de la cabeza para hacer una cirugía de este estilo? Primero que nada, hay que hacer una buena consulta y con un cirujano plástico que esté reconocido por la sociedad. Acá estamos hablando de usted. Claro. Por la Sociedad de Cirugía Plástica y por la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Claro, ahí está. Ok. Luego hay que hacer una evaluación del paciente. Que sea médico, que no sea chanta y todos esos que aparecen en televisión. Sí, avalados por la Sociedad de Científicas de Argentina. Bien. El otro punto importante a tener en cuenta es que no todos los pacientes son aptos para las cirugías plásticas y estéticas. Lo dijiste dos veces eso. Y eso tiene que ver con una evaluación clínica que hay que hacer, que se hace en un consultorio de acuerdo a las enfermedades que pueda llegar a tener el paciente o algún riesgo que pueda llegar a tener el paciente. ¿Y eso dónde sale? ¿En el prequirúrgico? ¿En la charla con ustedes? O sea, hace una anamnesis, o sea, una evaluación previa. Se pregunta al paciente. Tenemos una historia clínica confidencial donde lo indagamos al paciente. ¿Por qué hay como miedito, no? Hay como aprehensión de, oye, con tanto que se... Por supuesto, porque no deja de ser una cirugía, o sea, no hay que banalizar que sigue siendo una cirugía. Exacto. Es una cirugía lectiva, por lo cual uno elige ir a operarse, no es una cirugía por una enfermedad. Entonces, todas las condiciones de seguridad y de salud deben estar controladas para que el procedimiento salga en forma exitosa. Bien, seguirlo. Totalmente. Y puede ser, Caro, me enteré que hay chicas que en el recreo, en el almuerzo, van y ya se hacen algo. ¿Puede ser que haya pasado eso? No, sí, o sea, ahora tú puedes ir y poner Botox en 30 minutos y volver, digamos, a tu actividad cotidiana porque no te deja ir los rellenos, lo mismo. Puedes ir en media hora a hacerte la... No en el recreo, o sea, no en el recreo del colegio, ¿no? Recreo del trabajo, todos mayores de edad. Muy bien el detalle, que es el break, el lunch time. Igual las niñas vienen con todo últimamente, pero no nosotros. Ah, ok, menores no. No, nunca. Bien, 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 bien. Porque obviamente soy profe de escuela secundaria y me apareció esto también. Bien. Y tengo de primer año, o sea, de 12, 13 a 16, 17. Sí, aparte, si bien todo esto es reversible porque actualmente te pones hialurónico en la boca y a los dos años prácticamente se desintegra totalmente y el Botox se va entre los 3 y los 6 meses, o sea, eso es lo que dura, no son tratamientos irreversibles, no recomendamos realizarlo en menores de edad porque aparte es totalmente innecesario, ¿no? Bueno, sí, pero anda a hablarlo, por eso decía, ¿no? Anda a hablarlo con ese tipo, ¿qué necesitan, no? Además, esta de la evaluación tiene que salir, pero ¿para qué? ¿no? Sí, sí, el componente psicológico también del por qué la cirugía, o sea, muchas veces los pacientes demandan cosas que nosotros vemos que no son necesarias. O sea, si dicen, no, pero yo me veo este, ¿viste? Decís, no tiene nada. No lo veo. Y nosotros tenemos la tendencia a no operar por operar, sino que si nosotros no vemos un defecto no se realiza nada en esos pacientes. Bien, bien. Los veo como muy profesionales además en esto, ¿no? De la edad, de esto sí, esto no. Como que uno entra y dice, opa, me da seguridad, no es solo alegría de, bueno, me opero, listo, festejo. No, 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 para, 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 para. Eso, hacerlo en tu casa, hacer la fiesta, pero acá me parece que es... Son procedimientos médicos, son procedimientos quirúrgicos, o sea, digamos, hay que tomarlo con seriedad. Hay que tomarlo con seriedad. Sí, mucho, mucha seriedad. Y hablaban de inicio, mediano y largo plazo, ¿en qué etapa estamos ahora de lo que están pensando ustedes? Ya estamos en el mediano, sí. El corto plazo fue como organizarnos, ponernos a trabajar. Sí, automatizar procesos, que es tipo lo más difícil cuando empezás algo, es automatizar y empezar a tratar de funcionar, digamos, en forma aceitada, porque realmente, o sea, es complejo todo lo que es recurso humano, lo que es infraestructura, todo eso hay que armarlo. Guau, sí. Entonces, hasta que conseguimos, digamos, los tres lugares, se hacen las habilitaciones correspondientes, se consigue el recurso humano, se establecen las agendas, que el sistema... Son cosas que por ahí no se ven desde la afuera, pero poner a correr un negocio lleva como un montón de esfuerzo, digamos, para que después, digamos, lo que sea todo lo que es la experiencia del cliente esté cubierta de punta a punta. ¿Sabés qué te iba a decir y te iba a interrumpir, pero te dejé seguir? Sí se ve en los truchos, ¿no? Porque se ve justamente lo que no funciona cuando salen en los medios y todo lo que estás diciendo vos, lo que cuesta, lo que se habilita, los procedimientos, la seriedad, la personalización, todo eso es lo que cuesta. Y en el otro sale a los medios el error, el maltrato, el que me quedó mal para toda la vida. Entonces, claro, sí, obvio, debe ser un trabajo y además está la parte médica en el medio, entonces todo eso sí lleva, ¿no? Sí, y nosotros somos dos médicos con muchos años de trayectoria y la verdad es que sabemos lo que cuesta, ¿no? Totalmente. Llegar a un posicionamiento, todo lo que uno ha estudiado a lo largo de los años como para, digamos, tirarse a chanta y por hacer las cosas así nomás. Entonces, no, nosotros desde el primer momento siempre operamos en quirófanos certificados que tengan, digamos, su sala de recuperación y tenemos planes de contingencia para todo, evaluación correcta, digamos, no se opera nadie sin los estudios prequirúrgicos, todo, digamos, a rajatabla de cómo tiene que ser. Sí, sí, nos pasa esto muchas veces. Creo que la semana pasada o la anterior habíamos hablado con inversores, ¿no? Inversores de, por ejemplo, departamento de pozo. Claro, hay un montón de chanta en el medio y le decíamos, no, no, pará, esto es un trabajo de muchos años, acá a la gente le decimos para qué lo va a gastar. Entonces, claro, el que realmente labura bien crece, se diferencia del resto, ¿no? Que es lo que me están contando ustedes. Al principio cuesta un poquito más, pero la verdad es... Porque se te van al otro, al que más, viste, pero me parece que viene... Y tienen el mismo know-how o el mismo procedimiento que están contando ustedes, ¿no? Lleva su proceso, lleva... Y a largo plazo, ¿qué se viene a largo plazo de DETS? Bueno, estamos haciendo la evaluación. Los dos abrieron los ojos y sonrieron, ¿eh? Para los que están mirando las cámaras. Estamos en la evaluación, todavía no hicimos el cierre. Pero tenemos como, digamos, queremos llevarlo. Ya tenemos nuestro proyecto, pero todavía no lo vamos a decir. No lo queremos, pero es como llevarlo a otro nivel. Ah, mirá. Digamos, hacerlo como un poco más de equipo, de profesionales. Hacerlo un poquito más grande. Exactamente. ¡Guau! O sea, ¿otra clínica, un hospital, un...? Claro, sí, por ahí todo en un mismo lugar. Vamos a ver, Adrián, dije. Vamos a ver, Adrián. Paso a pasito. Paso a pasito, paso a pasito. Y con qué, para saber, ¿no? ¿Con qué trabas en Argentina se encontraron y ya la pudieron sortear? Más allá de la incertidumbre que te marcaba yo. Trabas económicas, de habilitación, de problemas que dijeron, mirá, la verdad, vale la pena, lo hicimos y le dimos para adelante. Yo creo que con esto de que veníamos los dos con el conocimiento previo, los dos sabíamos cómo movernos y sabíamos dónde teníamos que ir y qué teníamos que hacer. Los dos somos personas y profesionales de proceso y de estandarizaciones y venimos de estandarizaciones previas. Así que creo que eso también nos ayudó un montón. Entonces es como, estamos muy focalizados en lo que queríamos hacer y desarrollar. Entonces creo que fue casi unirnos nada más. Y además creo que al hacer las cosas bien y ir haciéndose un nombre, van como creando ustedes también ese paradigma de belleza que me hablaban al comienzo de la nota. Como que, bueno, lo van creando ustedes y van haciendo este estilo natural. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez más gente que lo lleva a cabo porque lo hacen ustedes. O sea, serían como formadores de esta tendencia. Sí, sí, que se hace eco de una tendencia mundial, digamos, que en varios países se está replicando, digamos, que es la tendencia más hacia lo natural y a lo más armonioso, ¿no? En el caso de las cirugías mamarias, que fue lo que más hicimos e hincapié, más resaltamos, que tiene que ver con los volúmenes naturales, con prótesis avanzada, con mejor tecnología, digamos, cirugías como más seguras, de recuperación mucho más rápida, donde la paciente se vaya casi sin dolor o con muy poco dolor. No, de recuperaciones, claro que vos decías. Exactamente, clave la recuperación. No existe la cirugía sin dolor. Hoy, para un hombre y una mujer. Una mínima molestia va a tener siempre, pero bueno, sí, hacer unas cirugías de este tipo, ¿no? Claro. Y hablando de costos, ¿son accesibles? Hablamos de zonas de un poder adquisitivo medio alto o alto, ¿no? Son costos que son accesibles y son costos que en el mercado actual, o sea, están como muy... Son como tienen toda la mayoría, o sea... Exactamente. Ah, porque además están en contacto con la competencia y saben cuánto se pide. Obvio, sí. Sí, eso es algo que se fue como estandarizando también, o hay un cierto rango y nosotros siempre nos movimos dentro de ese rango. Bien. A ver, tampoco podemos desprestigiar lo que es la especialidad de la cirugía plástica y preparadora por hacer negocios nada más. Esto es medicina, entonces creemos que es un precio justo para una cirugía que se... Porque cómo está... Me gustó ese final, ¿no? Porque ya vamos promediando la entrevista y les agradezco por estar acá y sumarse a esta metralleta que les hice, porque la verdad que les pregunté todo desde el punto de vista de un padre, de un profesor, de una persona que necesita información sobre esto, cuánta desinformación hay, ¿no? Entonces, encontrarse con gente profesional que lo toma desde el punto de vista estético y médico. Porque todo era como... La cirugía estética era como la parte B. No, bueno, está bien. Con esa mueca de... Dale. Es una especialidad apasionante realmente y tiene esto de lo... Quizás de lo que se tiende a banalizar. Eso. Bueno, quienes hacemos medicina en serio y quienes hacemos cirugías plásticas en serio no lo banalizamos. No. Para nosotros es nuestro trabajo y por eso lo hacemos de esa manera. Bueno, ¿y dónde puedo tener alguna página web? Instagram. Me imagino que eso... El Instagram. Sabe todo. El Instagram, ahí está todo. A pleno. ¿Y cómo es? Es clínica.debt, es el Instagram. Clínica.debt, D-E-P-T, de Depth, de Depth, de Depth, de Depth. Sí. Depth. Bien. Ahí tengo todo. Ahora tendría que haberla puesto al comienzo, así le sigo preguntando. Bueno, después la pasamos. No, después la seguimos promocionando. Bueno, gracias por todo esto, de sacarnos las dudas. Muchas gracias. Animarse, animarse a consultar. Totalmente. Para mí eso es, y hablamos del paradigma de belleza, para mí eso es súper importante. Que se vuelva, para mí, que se vuelva lo natural y no a lo, ¿qué te pusiste? Sí, esas bocas desastrosas que decís, no es un montón. Pero si no hacía falta, no quiero nombrar a actrices requetecontra conocidas, ¿por qué quedaste así? Si ya sos hermosa, ¿no? Sí. Y no opino de otros cuerpos, digo, ya sos hermosa. Exacto. Entonces, ¿por qué eso que te hizo no tan hermosa? No tan hermosa. Claro, gracias, gracias, me remataste la frase, es un genio. Bueno, y gracias a los dos. Un placer. Por venir acá. Y éxitos en esta nueva etapa. Y bueno, ahora a largo plazo me van a tener que venir a decir, en un tiempito, cómo fue. Ok. Ese es lo que los comprometo, para que se vengan acá. Dale, no hay problema. Clínica.debt. Ahí está, para que lo vayas siguiendo. Y se agarraron todos, ¿no? ¿Viste? Y te miraste al espejo también en algún momento. Me imagino a gente en el colectivo poniéndola. Y sí, y si hacelo, charla con gente que sabe que te sacan las dudas, te sacan los problemas, lo charlan de, este, con esta pasión, hablaba Cristian recién, ¿no? Me encanta cuando surgen esas palabras, pasión, profesionalismo, y sacar a todo lo trucho de lado y que quede lo que realmente vale la pena. Gracias, de vuelta. Nosotros tenemos tanda.